Tengo relación de amistad y le he mandado ánimo sin más situaciones del fútbol. Cuando parecía que todo iba de cara para el París, en 20-25 minutos el Madrid dio la vuelta al marcador con fe, con ganas y sacó la eliminatoria. Es así el fútbol. Y la Champions es así, cuando a lo mejor no estás al 100% y nos pasa a nosotros. Cuando bajas un poco la intensidad, el rival te pasa por encima. Y ya me sé cómo se llame, Galatasaray o Sasuna mañana. Si tú bajas un poco la intensidad, al final el rival te puede ganar y creo que es lo que pasó.